Estás escuchando Así Las Cosas. Este 2026, mi ciudad, Guadalajara, va a recibir el Mundial de Fútbol. Seguro que la vamos a pasar increíble y vamos a mostrar al mundo lo grandes que somos como ciudad. World Cup 2026. Bienvenidos a Monterrey. Sí, estoy muy contento porque la Ciudad de México y el Estadio Azteca vivirán su tercera Copa Mundial de la FIFA. Este gran estadio que ha visto pasar a tantas leyendas, a los mejores jugadores del mundo. Y ahora con este Mundial su legado será mucho mayor. Así Las Cosas. Bueno, pues ahí están las voces. Ya se las habíamos puesto hoy un poquito más temprano. El Checo Pérez, Blue Demon y Quiquín Fonseca el día de ayer, pues esto celebrando y anunciando, como ya decíamos, que Guadalajara, que Monterrey y la Ciudad de México serán sedes del Mundial 2026. Y bueno, yo como ya tengo la suficiente edad para emocionarme, porque sí recuerdo haber estado en varios momentos en el Estadio Azteca, pues sí de repente y en el Mundial del 86 en particular, pues a mí sí me emociona que el Estadio Azteca vaya a ser otra vez sede del Mundial. Y tenemos en la línea telefónica y en verdad lo agradezco muchísimo. Está con nosotros Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Grupo Televisa y miembro del Consejo de Televisa Univisión. Emilio, buenos días. Te saluda Gabriela. Maestra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Emilio. Pues sí es emocionante, ¿no? La verdad es que es muy emocionante. No solamente, bueno, obviamente los tres estadios, pero pues el Estadio Azteca y otra vez el Mundial, Emilio. Sí, definitivamente. Yo creo que para nosotros como Familias Cárraga, para nosotros como la familia Televisa, ahora Televisa, Univisión, para toda la gente que ha tenido oportunidad, como dices, de emocionarse en algún momento, en algún evento en el Estadio Azteca, pues es muy importante y muy emocionante, ¿no? Y el no, no nada más poder traer una Copa del Mundo a la Ciudad de México, a México como país, pero traerla al estadio y que sea la única ciudad y el único estadio que va a tener hasta ahora tres Copas del Mundo, ¿no? Entonces creo que lo hace muy, muy importante de pues el mensaje que estamos mandando hacia afuera y que se tenga la confianza aquí para poderlo hacer, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tal, Emilio? Te saluda Javier Risco. Buenos días, qué gusto escucharte. Hola, Javier, ¿cómo estás? Oye, cuéntanos un poco cómo se puso sobre la mesa o cómo empezó a surgir la idea de, oye, y si el Mundial viene otra vez a la Azteca, ¿cuándo lo escuchaste por primera vez, Emilio? Hace ocho años, más o menos, tuvimos una plática con el que era en aquel entonces el presidente de la Federación Americana, con Zunil Gulati, con la posibilidad de aspirar a tener una candidatura para México. Y de ahí pues se fue trabajando. Acuérdate que antes había un modelo donde se va y todavía se va tornando la Copa del Mundo a las diferentes confederaciones. Y no me acuerdo cómo son las reglas, pero puede regresar a la confederación después de X mundiales, no me acuerdo cómo es. Y entonces tocaba la posibilidad de que hubiera dentro de CONCACAF y alguna de las otras confederaciones y empezamos pues a trabajar no nada más con el Azteca, sino de tener esta idea de una candidatura con Estados Unidos y con Canadá. Que creo que hoy cuando vemos cómo trabajamos como Norteamérica, cuando vemos los temas migratorios que existen, pues hace mucho más importante esta candidatura norteamericana de lo que se veía hace ocho años. Y yo obviamente hace cuatro cuando se le otorga la candidatura a México, Estados Unidos y Canadá, que fue más o menos hace cuatro años, un poco un día antes de que arrancara el mundial en Rusia. Entonces es el primer mundial que se hace en tres países. Y la verdad, bueno, pues se trabajaron esos primeros cuatro años muy fuerte. Luego, pues ahora trabajando en los estadios y viendo lo que se tiene que hacer. Y ayer pues ya el anuncio oficial de todas las sedes. Sí, y ahorita que decías Emilio lo de, bueno, van a ser tres, los tres países, los tres países de Norteamérica. Y hemos estado escuchando mucho, por ejemplo, en reuniones hace algunas semanas, algunos meses. Es decir, cómo se puede aprovechar esto también para dar una imagen de Norteamérica tal vez diferente, ¿no? Una especie como de, también de casi casi de diplomacia cultural, en este caso de diplomacia deportiva. Pero un poco decir, bueno, aquí estamos hablando de tres países que no solamente conforman una región, sino que incluso pueden mostrar algo conjunto al mundo. Y creo que ahí hay un reto también muy interesante, Emilio. Sí, yo creo que hay un reto muy grande y un ejemplo por el otro lado, porque finalmente creo que entre nosotros, junto con los americanos y junto con los canadienses, fue mucho trabajo y muchas horas en encontrar la manera para ganar la candidatura contra otros competidores, como era Marruecos en su momento. Pero ponernos de acuerdo no fue tan complicado, la verdad, el entender que el ir juntos era una posición muy importante o la más importante y la mejor para el entorno geopolítico que existe. Entonces, creo que primero, pues ahora sí que agradecer tanto a Canadá como a Estados Unidos, como a la Federación Mexicana por eso. Y ahora, como dices, definitivamente está todo alrededor del evento más grande del mundo. Claro que queda claro que es el mundial, pero no nada más ese fútbol, ¿no? Que nosotros, pues es, yo también tengo la suficiente edad como tú, maestra, para acordarme del 86. Un poquito menos del 70, pero del 86 sí. Pero la verdad es que lo que sucedió ahí o lo que sucede en las Copas del Mundo va mucho más allá del fútbol, ¿no? Porque es un espectáculo muy grande. Yo creo que tenemos tenido la oportunidad en el Estadio Azteca de tener a los mejores jugadores del mundo con partidos, inclusive, de los más importantes del mundo. El gol de Manuel Negrete, que dicen que es el gol más importante en los mundiales. Y qué bien, pero creo que hay mucho más. Y más en estos momentos donde la comunicación es mucho más fácil y mucho más inmediata. Hay una oportunidad gigante de hacer muchísimas cosas. No, y nada más rápido, qué bueno que recordamos, Emilio y yo, porque como Javier Risco es un chamaquito. Luego no se acuerdan, ya ves cómo son, Emilio, estos muchachos que no se acuerdan. Pero sí, la emoción de la Azteca. No te preocupes, Javier, para ti está YouTube, hombre. Exacto, exacto. Así que bueno, de todo, de todo. Ahí estamos hablando con Emilio Azcárraga. Él es presidente ejecutivo de Grupo Televisa, miembro del Consejo de Televisa Univisión. Y bueno, pues nos platicaba un poco más temprano nuestra querida Geo González, pues de cómo se van a tener que ir adaptando algunos estadios. Nos decía, por ejemplo, el Estadio de Dallas. Dice, tiene que adaptarse porque la regla de la FIFA es que tiene que empezar la grada al mismo nivel del campo. Van a tener que cambiar algunas cosas, por ejemplo, en el tema del pasto, qué tipo de pasto es, etcétera. Pues responsabilidades y ahora sí que, digamos, cuadritos que llenar que pone la FIFA. ¿Cómo se están preparando también para el Estadio Azteca, Emilio? No, hay cosas importantes para el estadio. La verdad es que hay un proyecto que se está platicando con la ciudad para parte de afuera del Estadio Azteca que se utilizaría para lo que le llaman en FIFA los Hospitalities, que eso se está viendo ahora y trabajando con ellos, que ese, digamos, es un proyecto externo. Y el interno, que ese, pues, es la remodelación de lo que hoy existe como edificio, ¿no? Yo, como lo comentaba ayer, yo creo que hay quizás estadios más grandes, quizás estadios más bonitos, pero con lo que decía Gaby de los recuerdos, creo que los estadios más importantes tienen historia, alma y corazón, que es lo que tiene el Azteca y que no lo tienen todos los estadios o quizás no lo tienen muchos de estos estadios tan modernos hoy, ¿no? Entonces hay una oportunidad para que no nada más tengamos un estadio con historia, alma y corazón, sino que sea el más moderno, ¿no? Entonces nosotros estamos con una idea de tener una remodelación, no diría completa, porque se queda muchísimo de esto del estadio, pero sí radical en todos los sentidos, en el tema de la ampliación de los pasillos, de la ampliación del asiento, los baños, palcos, evidentemente toda la experiencia de entretenimiento, la entrada, la salida, la inteligencia del estadio, entonces es una remodelación muy grande, pero siempre quedándonos con lo que hicieron extremadamente bien mi papá y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, porque inclusive creo que va a ser interesante cuando estemos aterrizando y el proyecto que lo vean, porque muchas de las cosas o varias de las cosas que nos han propuesto los arquitectos ahora para hacer en el estadio, existen bocetos de dibujos del arquitecto Ramírez Vázquez de aquel entonces. Sí, que inclusive su hijo decía, no, no estamos remodelando el estadio, lo que vamos a hacer es terminar la obra que empezaron hasta ahí, en los sesentas, la verdad, no, pero Gaby, cuando ves los sketches, el arquitecto dices, no, pues sí es impresionante la visión que tenía. Claro, qué maravilla, eso está padrísimo, pero además está también padrísima la historia, es decir, si más que remodelar es terminar de hacer lo que se había pensado, está increíble esa parte. Exacto. Oye Emilio, ¿y tú que tienes buen conocimiento de lo que pasa con las audiencias, por ejemplo, en Estados Unidos? Y sabemos que el fútbol ha crecido mucho en interés allá en Estados Unidos, pero al final van a ser un montón de partidos que se van a jugar allá, de ese lado de la frontera. ¿Cómo estás viendo el interés, digamos, de la gente, de las audiencias en Estados Unidos por el fútbol? No, el fútbol se ha desarrollado muchísimo en Estados Unidos. Sin embargo, lo que es bien interesante es que en todo el mercado americano, y esto no nada más es el hispano, sino el total del mercado, el fútbol que más se ve es el de la Liga MX. Ah, mira. Sí, luego viene, no me acuerdo en qué orden, la inglesa y la española, y luego la MLS. Entonces, la verdad, la importancia de la Liga MX en Estados Unidos es grande. Aunque han venido ellos desarrollando su liga, quizás con estadios más chicos, pero lo hemos visto, la verdad es que la rivalidad entre México y Estados Unidos ha crecido, y creo que los campeonatos, los torneos que hemos tenido entre la MLS y nosotros han sido muy buenos, estoy seguro que de aquí al 2026 veremos mucho más de eso. Y la verdad, también otra cosita que se hace el número de juegos, lo que es importante también resaltar, es que es el primer mundial con 48 equipos, porque antes eran 32 hasta este de Qatar. Cierto. Entonces, también el número de juegos se amplía por eso, sabemos hasta ahorita 16 grupos de 3, evidentemente el calendario no está definido y va a haber muchas cosas que ver, pero yo creo que el tener la posibilidad de ver a grandes jugadores de grandes países es jugar en esta región va a ser increíble, porque finalmente creo que el sistema de calificación del mundial ha funcionado, pero ayer platicaba yo con Toño que nos acordábamos, en el mundial de 70 fueron 16 nada más, eran 16 equipos los que vinieron. Entonces creo que es un avance, o habla de un avance del fútbol en general. De 16 a 48, es impresionante. No, bueno, va a parecer, insisto, y ojalá nos toquen varios partidos. ¿Levantaron la mano para la inauguración, Emilio? Sí, es que el tema de la inauguración, acuérdate que se inaugura el país que hace la Copa del Mundo, y aquí son tres países los que hacemos la Copa del Mundo, entonces creo que lo que hay que pensar antes de definir eso, porque no está definido como te digo el calendario, es la imagen que le podemos ver a los miles de millones de personas que están fuera del estadio, porque finalmente en el estadio caben 90 mil personas y afuera hay 2 mil o 3 mil millones de gente queriendo ver el partido. Entonces yo creo que hay que pensar mucho en las audiencias y en los horarios, tanto localmente como de transmisión y en las diferentes regiones para lograr que suceda lo mejor. Entonces eso lo platicaremos. Yo creo que ahorita tiene todavía suficientes temas por resolver dentro de la Copa del Mundo de Qatar, entonces yo creo que empezará a haber noticias a partir de enero, febrero del año que entra, que ya empiece el camino hacia el 2026, porque debería ya de haber empezado ahora, pero acuérdate que también movieron la Copa del Mundo de Qatar a diciembre, bueno, noviembre, diciembre. Pues la verdad es que bueno, nosotros estamos muy contentos y estamos muy emocionados y ya nos tocará vivir, estoy segura, la emoción también nuevamente desde el Estadio Azteca y por eso quisimos tocar base contigo. Gracias en verdad, Emilio, por estos minutos. No, Gaby, a ti, y otra cosa que me acordaba de emociones, que por ahí luego en dado caso les mando, porque se habla mucho de los récords del fútbol femenino, el de España, y de la asistencia, pero lo que es interesante es que el Estadio Azteca tuvo la segunda Copa del Mundo de Fútbol Femenino en el 71 y eran casi 110 mil aficionados, por ahí les voy a mandar un video y una foto. Ah, bueno. Y que es de las cosas que se estaría buscando también, y no lo menciono por eso, porque la verdad es que el fútbol femenil, yo soy un fiel promotor de eso, creo que el fútbol femenil tiene muchísimo que dar y está dando muchísimo tanto en la Liga Mexicana como otras y el aspirar a tener una Copa del Mundo Femenino sería importante. Sí, recordar esto que dices es importantísimo, porque es cierto, ¿no? Como que se nos olvida que ya había habido mucho interés en el fútbol femenil, como dices, en los 70, y bueno, pues luego cae por lo que haya sido, pero sí, recordarlo y ponerlo en el escenario vale la pena, Risco. Te noto muy emocionado. Que nos mande el video, ¿no? Que nos mande el video, sí, va a estar bueno. Oye, nada más para terminar, Emilio, ¿tu momento más feliz en el Azteca? Hablando un poco de recuerdos, y hago esta extensión de la pregunta para que por ahí escarbes el momento más feliz de Emilio Azcárraga en el Azteca. ¿Cuál es? Hay varios. La verdad, comentaba precisamente ayer que hay uno que todos conocen cuando le ganamos al Cruz Azul, pero aparte de ese, la verdad, el Mundial de Sub-17 también, o sea, comentaba, ir con Irapá, me acuerdo mucho del gol de Carlos Reynoso en la Copa Interamericana contra Boca Juniors, evidentemente en los campeonatos en América, cuando fue México, campeón de confederaciones contra Brasil, entonces, como decía Gaby, como les decía, creo que la ventaja que tenemos en el estadio y que va a tener es que teniendo este estadio con la modernidad más grande que se pueda alcanzar para ese momento, va a tener muchísima historia, muchísima alma, y va a tener siempre un buen corazón. Y es que además, ahorita que decías eso, y si pienso, por ejemplo, a mí que me dio el Azteca, yo tengo que decir que el Azteca me dio la primera vez que sentí lo que es el rugido en un estadio, o sea, es la primera vez, no me acuerdo ya ni cuándo fue, pero me acuerdo perfecto, que es esa sensación donde de repente todo el mundo grita al mismo tiempo de emoción y que vibra todo, eso a mí sí me lo dio el estadio Azteca, y bueno, vivirlo, y se te mete literal en la piel, ya me estoy poniendo cursi, Emilio, mejor allá dejamos, no vaya a ser, pero bueno. Ya la voz de la Azteca, ya Gaby, se quiere apuntar, se quiere apuntar. Gracias, Emilio, en verdad, te mandamos un abrazo. Pero, ¿sabes qué? Ahorita estaba pensando que ya que Risco es tan joven nos lo podemos llevar a Bad Bunny si quieres en diciembre, porque debemos... ¡Ah, ya se armó! ¡Ya se armó! ¡Ya se armó! ¡Oh, ya se armó entonces! Listo, que tengas bonito fin de semana, muchas gracias. Igualmente, nos vemos Javier Maestra, un placer hablar contigo siempre. Gracias, igualmente querido Emilio, es Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Grupo Televisa.